Ok, este es un árbol que se cayó hace 35 mil millones de años detrás. No se la creen, verdad? Bueno, eso es lo que dice la etiqueta. Ok, este es un recuerdo porque aquí nos tomamos una foto, no estoy tan seguro si éramos 3 o 4, pero 3 hermanos o 4, no quiero decir nombres porque se van a enojar. Pero si usted se acuerda, ahí estamos. Aquí nos tomamos una foto hace unos 6, 7 años atrás, si no más. Cuando el bro de Ignacio estaba recién llegado aquí a Canadá. Pero si ustedes pueden ver, miren, de este árbol, de lo muerto, han salido más. Miren, este salió de la mera raíz. Ya tiene sus casi 100, unos 70, 80 pies de alto, los dos. Ah, no, ahí están. A ver, si no lo creen, ahí está, miren. Ok, nada más para que miren que lo muerto todavía puede ser usado por Dios para darle vida a algo más. Aquí está otro, miren, se miran bastantes de estos. Este es un árbol que falleció hace muchos años, le dieron un balazo al corazón y... Pero ya salieron dos. Y así muchos, 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 muchos árboles. Aquí arriba, que hubiera querido ir, pero ya me desanimé. Pero allá arriba, una vez mi esposa me llevó a conocer. Aquí está el camino. Uno, aquí está la choza. Entonces aquí arriba, por los que no han venido, vengan. Está, para que se ubiquen, ok. La choza. La choza. Y así a mano derecha, está el caminito. Y allá arriba llega a... No es muy alto. Llega a un lugar donde, bien hermoso. Es bien bonito este... Como de película. Así es un llano, un valle. Bien verdecito. Nada así como aquí, sino que allá. Bien verdecito. Y mira como que andúes. Para parte de una película. Mira este árbol. Ok, ya nos vamos. Ya venimos a distraerlos un rato. De nada. Miren, aquí está otro. Los árboles viejos. Le dan vida a los nuevos. Están saliendo ya unos arbolitos. Bueno, no sé si agarraron la moraleja. Los viejos le dan vida a los nuevos. Así que... Pórtese bien. Respete. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 No sé si agarraron la moraleja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.